Nos acaban de robar. Me entregaron estos billetes falsos y no tengo nada que darle de comer a mi hija. Yo le puedo ayudar. Me conseguí una entrevista de trabajo. Hola. Ahora tendremos que buscar otro trabajo. ¿Pero por qué? ¿Y si me lo dieron? ¡Oh, qué felicidades! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, Andreita, pues si no lo recuerdas, mañana se cumple el plazo que tenías para formar una familia y así poder cobrar la herencia de mi hermano. ¿Por qué no nos quedamos con Andrea? Es que ella ya no me necesita. Pero ella está enferma. Mira. ¡Llévele, llévele la fruta más fresca de la ciudad! ¡Llévele, llévele la fruta más fresca de la ciudad! ¡Eso, mi niña! Ellos son la familia que necesito. Ok, te vas a ver que vas a vender todo esto. Vas a ver si no... Buenas, buenas. ¿Qué vende? Bueno, mire, tenemos la fruta más fresca, deliciosa y muy riquísima. Ah, sí, se ve, se ve. ¿Sabes qué? Nos llevábamos todo. ¿En serio? Todo. ¿Todo? Híjole. ¡Hachis! Buenas, güey. Ay, señor, es que no tengo cambio, es que apenas vamos iniciando. Es que tiene, ¿no? Así déjalo. ¿Así? ¿En serio? Todo bien, sí, en serio. Dale, gracias, que Diosito me lo bendiga, ¿eh? ¡Ay, mi amor! Ya tenemos parte de comer, mi princesa. Mira, mi amor. Te ar... Ay, no. Mi amor, espérame aquí, ¿sí? ¡Oiga, joven! Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? Victoria. Mucho gusto. Yo soy Andrea. No te preocupes, yo te voy a acompañar en lo que tu papi vuelve, ¿sí? Sí. Hola, papá. Mi amor. Mira, nos robaron. Son billetes falsos, mi amor. Ya no puedo darte de comer, mi amor. Perdóname. Lamento escuchar eso. ¿Y usted? ¿Y usted quién es? También nos viene a robar, ¿verdad? No, papá. Ella es Andrea. Y, pues, me cuido por ahorita. Perdóname, discúlpeme. Es que... Nos acaban de robar. Me entregaron estos billetes falsos y... No tengo nada que darle de comer a mi hija. No se preocupe. Para mí fue un placer cuidar de una niña tan linda como Victoria. Y, mire... Yo le puedo ayudar. No, 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 no. ¿Cómo cree? Yo no puedo aceptar tanto dinero. Claro que sí. Acéptelo como pago de la fruta que le robaron. Ay, pero es que nadie da dinero tan fácil. Véalo como una ayuda, ¿sí? Usted dijo que ese dinero iba a ser para darle de comer a su hija. Acéptelo, por favor. Gracias. En serio, gracias. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Sí, perdón. Es que... Oiga, ¿me podría ayudar a llevarme a mi casa? Claro que sí. No puedo manejar así. Ayúdame, princesa, ándale. Aquí llevar a esa joven. Vamos. Tráete el changarro, mija. Corre. ¿Está bien? Sí, una disculpa. ¿Qué estarás tramando, sobrinita? Quiero que la sigas a todos lados. Que no te le despegues un solo momento. Sí, señora. Lo que usted te ordene. Me crea esa tonta que se va a quedar con mi fortuna. Guau, papi. Esta casa está muy grande. Sí, ¿verdad, mi amor? Está bien grandota. Está bien bonita también. Señorito, ¿cómo se siente? Ya, mucho mejor. Solo necesitaba tomarme una pastilla. Muchas gracias. No, pues, no hay de qué. Bueno, mi amor, pues, ya es hora de irnos. Despídete. Platiqué un poco con Victoria. Me contó que no tienen dónde quedarse a dormir. Pues, sí, así es. Nos sacaron de la casa donde estábamos porque no pudimos pagar la renta. Y lo único que nos quedaba, pues, era la fruta y la verdura que teníamos. ¿Pueden quedarse a dormir aquí en mi casa? Ah, no, no, no. ¿Cómo creen? No, no, nada de eso. Ándale, papi. Dique así. Mire, pueden darse una ducha caliente, cenar y mañana, les tengo una sorpresa. Bueno, va, pero solamente esta noche. Solo esta noche. Está bien. Bien, les muestro la habitación, ¿te parece? Vamos. Sí. Oiga, muchas gracias por todo esto. Usted ha sido como un ángel para nosotros. ¿Y cuál es la sorpresa? Ay, claro, la sorpresa es para tu papá. Te conseguí una entrevista de trabajo. Nola. Ay, ¿en serio? Sí, en la empresa de la familia. Solo te voy a pedir un par de cosas. Después te explico. Lo primero que tenemos que hacer es cambiarte de ropa. Te compré algo. Ay, hijo. No, pues, voy a darme una bañadita, ¿no? No voy a ser así. Pues, ay, con permiso. Dale, combina de tu frutita. ¿Qué te gusta más, la manzana o la... ¿La manzana? ¿Estás listo? Ya voy. Es que hace mucho que no me pongo un saco. Bueno, ¿cómo me veo? Te ves guapísimo, papi. Te ves muy bien. ¿En serio? ¿Eso crees? Bueno, pues, entonces, vámonos, ¿no? Mi niña, ¿qué quieres que te traiga, eh? Una mami nueva. Ay, mi niña. Bien. Te portas bien con la nana, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, vámonos, pues. Te cuidas, ¿eh? No me sé travesuras. En un momento más, te hará la entrevista. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Mira, tú solo di que eres experto en ventas internacionales y que has trabajado con muchas empresas de otros países. ¿De acuerdo? No. Pero, bueno, espero que sí. No te preocupes, mira. En este sobre está todo lo que necesitas saber y decir. ¿De acuerdo? Mucha suerte. Gracias. Hola, buenas tardes. André. Y Uba. Muy bien, los dejo para su entrevista. Bienvenido. Gracias. Y bien, cuéntame un poco sobre tu experiencia laboral. Pues yo, yo, yo soy experto en ventas. ¿En ventas internacionales? Así es, internacionales. Y he trabajado en muchas empresas con muchos empresarios. ¿Ese es tu currículum? Ah, sí. Permíteme, por favor. Bien, vaya. Creo que sí tienes una muy buena experiencia laboral. ¿Sí? Sí, me sorprende. La verdad es que ese documento no es mío. ¿Cómo? Yo soy un vendedor de fruta. ¿De fruta? Así es. Pero, pero le puedo vender todo lo que quiera. Mire, para eso no me da pena. Yo soy buenísimo, entiendo. Hasta, supongamos, ese. Tenía poco conociendo a Jesús. Pero poco a poco me estaba dando cuenta del gran ser humano que es. Estaba logrando que fuera una mejor persona. Nos vemos en la junta. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te fue? Pues, la verdad, tuve que decir que este sobre no era mío. Bueno, está bien. La honestidad ante todo. Solo ahora tendremos que buscar otro trabajo. ¿Pero por qué? Si sí me lo dieron. Felicidades. Princesa, mi niña. Victoria, mi hija. ¿Qué crees, mi niña? Ya tengo trabajo. Qué bueno, papi. ¿Y por qué se toman de la mano? ¿Ella es mi nueva mamá? Victoria. Es que... ahora somos novios. ¿En serio? Pues, entonces hay mucho que celebrar, ¿no? Voy por algo para brindar a mi niña. Ay, hermosa. Qué pasito. ¡Sobrina! Muchas gracias por haberme cuidado mi casa. ¿Pero qué crees? Ahora tienes que largarte. Así que... lo vas a tener que hacer con tu tribu. ¿Qué... qué estás haciendo aquí? Ay, Andreita, pues si no lo recuerdas, mañana se cumple el plazo que tenías para formar una familia y así poder cobrar la herencia de mi hermano. El tiempo se acabó. Lo siento. No. No puedes hacerme esto. ¿Sabes cuál es mi situación? Andrea. ¿Es cierto lo que dice esta señora? ¿Todo este tiempo estuviste jugando con nosotros? No. Mira, ella es para ti. Es hermana de mi papá. Lo único que ella quiere es quedarse... No, no, no. Solamente nos utilizaste para cobrar tu dichosa herencia, ¿verdad? Es algo imperdonable, Andrea. Jugaste con mis sentimientos y lo peor es que jugaste con mi hija. No, por favor. Déjame explicarte. Las cosas no son así. No me tienes que explicar nada. ¿Sabes qué? Dile a tu cochina empresa que no quiero su sucio y asqueroso empleo. Yo siempre he vendido verduras y ahí me voy a quedar. Vámonos, mi niña. Me sufrí. Lo siento tanto, Andreita. Tienes hasta mañana para sacar tus porquerías de mi casa. Vámonos, Iván. Papi, ¿a dónde vamos? Pues vamos a buscar dónde dormir. ¿Por qué no nos quedamos con Andrea? Ay, mi niña. Es que ella ya no nos necesita. Pero ella está enferma. Mira. 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 No, no, no. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Mi Victorita agarró unos estudios, pues venía en nombre del hospital y... ¿Por qué nunca me dijiste de esto? ¿Desde cuándo sabes que solamente te quedan tres meses de vida? Desde hace poco. Por eso quise hacer algo diferente de mi vida. Hacer algo que valiera la pena. Por eso quise ayudarlos a ustedes. ¿Qué tiene que ver tu herencia en todo esto? Mi tía quiere quedársela, pero mi padre la dejó a mi nombre, pero con la condición de que le diera un nieto. Ay, esa señora, toda avariciosa, hay que quedarse con todo. ¿Cómo es posible que te prefiera ver así, no ayudarte? Sí, a ella solo le interesa el dinero. Mi única intención, Jesús, era ayudarlos a ustedes, darles un poco de lo que yo tengo antes de irme. Perdóname por haberme ido así. Yo no sabía todo esto. El doctor dice que me queda poco tiempo. Pues el tiempo que estés estaré aquí para cuidarte. Ya llegamos. ¿Y este desconocido qué hace aquí? Esta es una propiedad privada. Así que no puedes estar aquí. Iván, sácalo. ¿Qué no oyeron? Largo de aquí. No me voy a ir a ningún lado. Así es, tía. Esta es mi casa. Así que la que se va, eres tú. Ay, Andreita. Hoy se cumple la fecha que puso tu padre para que tuvieras un bebé. Pero me acabo de enterar que muy pronto ya no estarás entre nosotros. Eso es verdad, tía. Pero no estoy sola. Jesús me... Ay, también te voy a recordar que dejó dicho una cláusula donde decía que ninguna persona que no fuera de la familia podía hacerse cargo de la herencia. Así que... Creo que este hombre no tiene nada que hacer aquí. Te equivocas, tía. Mira la florecita que me grabé. Qué linda. Ella es Victoria. Es hija de Jesús. Y ahora también es mi hija. Porque acabo de adoptarla. Así que ya formo parte de la familia. No, no. No, no creo. Porque ella no es tu hija biológica. Mi padre pidió que el nieto llevara su apellido. Y Victoria ahora lo lleva. Y cuando cumpla la mayoría de edad heredará toda su fortuna. Estás muy equivocada. Ni crean que esto se va a quedar así cuando tú ya no estés. Voy a volver. Y ya verás de lo que soy capaz. ¡Vámonos, Iván! ¿Estás bien? Sí. Andrea. Hoy nosotros te cuidaremos. Y no lo hago por lo que hiciste por mi hija, sino por el gran corazón que tienes. Jesús, no me queda mucho tiempo. Pero quiero que... No, 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 no. Ni lo digas. Nosotros haremos lo posible para que te quedes mucho, muchísimo tiempo más. ¿Verdad? Nunca sabrás lo que la vida te ponga en el camino. Siempre será una sorpresa. Y si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y coméntanos si quisieras ver la segunda parte de este relato de vida. vamos a ver para ver el que nos sitúe. y CC por Antarctica Films Argentina